Bueno, creo que ha sido un partido muy disputado, sabíamos a dónde veníamos, sabemos que es un campo muy complicado en el que todavía no ha conseguido ganar ningún equipo. Creo que hemos hecho una primera parte muy buena, con varias opciones de adelantarnos en el marcador. Es cierto que ellos también han tenido alguna situación, pero bueno, creo que dentro de esa igualdad, si tenía que caer para alguien, creo que era para nosotros. El equipo estaba muy cómodo, tanto en situaciones de ataque como defendiendo situaciones de juego directo y de área, que ellos la verdad que lo hacen muy bien. Y luego la segunda parte sí que es verdad que creo que no hemos entrado bien, creo que ellos tenían un puntito más de intensidad. Esas segundas jugadas ya nos estaban hundiendo mucho porque ellos eran demasiado ganadores. Bueno, ha llegado el gol. Y sabemos que en estos contextos, pues bueno, al final el que se pone por delante tiene mucho que ganar. Es un contexto, son campos donde hay pocos espacios. Entonces, bueno, es verdad que luego a partir de ese 1-0 el equipo se ha volcado y ahí nos han podido hacer un poquito más de daño en transición. Aún así creo que el equipo lo ha intentado hasta el final, no ha podido ser. Veo al equipo muy fuerte. O sea, que a pensar en estos tres partidos que nos quedan hasta el parón de navidades y máxima confianza en los chicos. No, nosotros nos adaptamos bastante dentro de, evidentemente, respetar nuestra esencia. Tenemos un modelo claro, muy definido y hacemos pequeños ajustes en función del plan de partido, pues un poquito ajustándonos a los campos y a lo que nos proponen los rivales. Pero está claro que tenemos una identidad muy definida y una filosofía de juego. Bueno, luego dentro de esa filosofía de juego tenemos tres, cuatro situaciones de planes alternativos y las vamos modificando. Pues situaciones de ocupar diferentes espacios o progresar más por dentro o por fuera, cargar el área con determinados jugadores. Entonces, bueno, dentro de nuestro modelo creo que tenemos diferentes herramientas para superar diferentes escenarios. Sí, yo creo, como te digo, que la primera parte ha sido muy, muy, muy buena. Creo que nos hemos ido al descanso mereciendo a lo mejor un poquito más que ese empate. Sí es cierto que los primeros minutos creo que no nos hemos encontrado tan cómodos, sin a lo mejor tanto balón, sin dañar tanto en transición. Nos han penalizado mucho en situaciones de juego directo, pues lo que te digo, ¿no? Esas jugadas sucias creo que no hemos sido tan ganadores como en la primera parte y a raíz de eso, pues bueno, no solo por el 1-0, sino creo que ya la sensación era que ellos habían dado un paso al frente y a nosotros nos estaba costando mucho más que la primera mitad. Entonces, bueno, a partir de ese 1-0, como te digo, creo que el partido cambia mucho porque el equipo que se adelanta en estos campos, pues evidentemente, con el CEP, las dimensiones y demás, tiene mucho que ganar y es difícil darle la vuelta en contextos así. Nada, Kun es un chaval espectacular, cuando entra más, cuando entra menos, siempre tiene una actitud buenísima, es muy querido dentro del vestuario, como todos. La verdad, siempre digo lo mismo cuando me preguntas por jugadores a nivel individual, pero creo que tenemos un grupo humano espectacular, que tienen un respeto brutal por la palabra equipo, por sus compañeros, por las decisiones que nos toca tomar desde cuerpo técnico. Entonces, bueno, creo que ha hecho una primera parte espectacular, dándonos muchas situaciones de profundidad. Y en la segunda, pues bueno, un poco con el nivel del equipo, creo que nos ha costado más nutrirle de balones y que él pudiera ser tan ganador como ha sido la primera mitad. Bueno, pues como hacemos siempre, analizaremos el partido y seguro que nos sirve para mejorar de cara al futuro, porque tenemos campos muy similares a estos. Bueno, lo he dicho muchas veces aquí en Rueda de Prensa, creo que es una categoría superigualada, que varía prácticamente una victoria o dos victorias el verte arriba o verte abajo. Entonces, bueno, hay que tener tranquilidad, confiar en el trabajo, en el proceso. Creo que estamos haciendo muy bien las cosas y poco más. Pues en este camino es una derrota que nos duele, evidentemente, porque creo que hemos tenido opciones, sobre todo la primera parte, de ponernos por delante. Pero como les he dicho a los chicos, pues pensando ya en estos tres partidos que nos quedan para cerrar bien el año. Y bueno, pues lo que he dicho al principio también, máxima confianza en el grupo. Creo que estamos trabajando bien. Estamos tranquilos en ese sentido, a limpiar la cabeza y a seguir nuestro camino, que queda mucho.